¿Qué es la palabra del Señor? Pensamos a repensar, pero sobre todo a agradecer cómo Dios actuó en nuestra historia y en nuestra vida. En aquellos días Josué continuó hablando al pueblo, por lo tanto, teman al Señor y sírvanlo con toda su sinceridad. Dejen de lado a los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién servir. A los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, que yo y mi familia serviremos al Señor. Qué lindo entonces cómo concluye Josué en este momento. Entonces, después de haber hablado, después de haber visto una historia, cómo el Señor nos condujo. Está muy bien, ahora nosotros estamos también, y atención, bajo la influencia de otros dioses. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a continuar con las mismas mañas? ¿Vamos a continuar con todo aquello que hemos visto de los otros países circunvecinos a nosotros, que nos circundan? ¿Y vamos a seguir a sus dioses? ¿O será que nosotros hoy vamos a decidirnos? Pero es interesante porque Josué nos llama a una decisión. Peye decidí que es amigo. Eva la bella pota, Eva la bella posea. Porque esta es una decisión nuestra. Utilizar entonces tu inteligencia, elijan hoy lleva a discernir, Mara, Pupuera y Valarejota. Utilizar tu libertad, porque sos vos el que vas a decidir, Mara, Pupuera y Valarejota. Y utilizar tu voluntad, porque sos vos el que vas a ser. Vas a decidir para hacer y para seguir al Señor. Y entonces por eso nos propone y nos dice, Nosotros, dice Josué, y mi familia, seguiremos al Señor. depende de ti depende de cada uno de nosotros detrás de quién iremos iremos detrás de los ídolos detrás de otros dioses detrás del dinero detrás de la fama o detrás de las cosas superficiales pero nosotros seguiremos al señor que la bendición de dios descienda sobre ustedes el padre y el hijo y el espíritu santo amén